Esto se llama Pobre Diablo, a ver que les parece Hoy pasaste olvidado Sin picarte, sin mirarte en otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Y él pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerzas de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere Que el día de a mis años Por tu culpa yo me siento Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Y él pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo